Es la segunda edición que se va a hacer de esta Motofiesta La Cruz, donde pretendemos recibir mototuristas de todo el municipio y es un evento muy padre, para chicos grandes, 100% familiar, les va a encantar y están todos cordialmente invitados. El objetivo es fomentar el mototurismo, que los motociclistas conozcan nuestro municipio, visiten los atractivos turísticos, de Lota. El evento va a ser en la cabecera municipal, a un costado de la vía del tren. Tenemos una bendición de cascos, vamos a tener música en vivo, va a tocar el grupo Canon, de aquí de Mazatlán, y un grupo de La Cruz, que se llaman Las Cram, son unas muchachas que tocan, es un grupo versátil, que tocan muy bien. Nosotros esperamos motociclistas de todo el estado de Sinaloa y de los estados vecinos, ¿no? Esperamos motociclistas de Nayarit, de Durango, del sur de Sonora y, obviamente, de Escuinapa, del Rosario, de Mazatlán, de Culiacán, de Huamuchil, de Guasave, de Nabolato, de todo el estado de Sinaloa.